Siempre es momento de evolucionar, de querer más y buscar con quién ir más lejos, de ser curioso, de preguntar, de investigar, siempre es momento de enseñar, de comprender, de ayudar a llevar a la práctica las mejores ideas, siempre es momento de seguir adelante y trascender. Siempre es momento de compartir con ustedes, nuestros clientes y mejores amigos, nuestro nuevo proyecto como firma consultora y contarles cómo vemos el futuro. Siempre es momento de crear y construir juntos el conocimiento y aplicarlo. Nos caracterizamos por ser una firma que ayuda eficazmente a las empresas a hacer realidad su estrategia, mejorando su funcionamiento y contribuyendo al logro de sus resultados. Esta capacidad la hemos adquirido gracias a la confianza que durante más de 25 años nos han brindado a nuestros clientes. Por eso siempre es momento de ayudarlos a lograr sus objetivos, con una visión práctica y útil. Hoy es momento de aspirar a metas superiores. Nuestra trayectoria y aprendizaje trascienden en una nueva firma, que brinda un mayor valor y respaldo a nuestros clientes, con permanente curiosidad y actualización del conocimiento. Permaneciendo más allá de las personas y las circunstancias. Contamos con un equipo de trabajo experimentado, cercano, confiable y sobre todo capaz de entender a su empresa. Aprendimos a integrarnos con el equipo de trabajo de nuestros clientes y a entender las particularidades del liderazgo de cada quien. Es inspirador pertenecer a este gran equipo. Que no se guarda nada. Generoso. Creativo. Real. Que enseña y aprende todo el tiempo. Hemos afianzado nuestra creencia de que es mucho mejor estar aproximadamente en lo cierto que exactamente equivocado. Nuestra nueva firma cuenta con la solidez conceptual para crear soluciones integrales y la capacidad de hacer de los temas complejos algo sencillo y útil, entregándole a los clientes conceptos y herramientas prácticas y fáciles de implementar dentro de su compañía. Siempre es momento de mantener una comunicación y una relación amable, clara, confiable, que genere ideas. Creemos que la suerte es lo que ocurre cuando la oportunidad se encuentra con la preparación. Hoy es una ocasión propicia para compartir lo que hemos vivido y lo que vendrá. Hoy también es el mejor momento para caminar hacia el futuro, buscar su construcción, para presentar a ustedes con orgullo nuestra evolución y trascendencia materializada en nuestra nueva imagen. Advisors. Una firma construida con y para ustedes. Hoy y siempre es momento de celebrar, de seguir trabajando para hacer realidad su estrategia. Cuando uno mira la realidad se pregunta por qué, pero cuando uno piensa en un sueño, la pregunta es por qué no. Advisors fue un sueño, hoy es una realidad.